El pueblo la eligió categóricamente como la reina de la carona cochamarquina ¡Qué buena elección! ¡Ella es Karina Jiménez! ¡Y los brillantes de Cochamarca! ¡Para vos! ¡Y el mejor estilo de Sacramento Producciones! Chofercito carretero, llévame, llévame lejos Siento que me desespero Si la llamo y no viene Me dicen que no me quiere Me cuentan que no me amas ¿Para qué quiero esta vida? Sin tu amor no vuelvo a nada Con amor y cariño Nos vamos recorriendo Todo el Perú Gracias Dios mío, gracias ¡Eso, así! Arranca el carro, Edgar Ríos ¡Sigue los triunfos! ¡Echa de, echa de, echa de, echa de! Y yo me pregunto ¿Quiénes son más traicioneros? Si los choferes Los policías O los músicos Ahí están todos, Jaimito Chofercito carretero Llévame, llévame lejos Siento que me desespero Si la llamo y no viene Me dicen que no me quiere Me cuentan que no me amas ¿Para qué quiero esta vida? Si tu amor no valgo a nada Arranca, arranca Ven, mi amorcito Ven a mis brazos Te necesito Vuelve, por favor Ven, mi amorcito Ven a mis brazos Te necesito Vuelve, por favor Y nos vamos con la ruta De Yerucaya Cochamarca Boca Pampa San Benito Guacapuna Santa Cruz Eso, la gente linda de Tabá Ay, ay, ay Eso, así Pero qué bonito Se baila Se goza Se goza Se baila Se zapatea Se zapatea Contigo Contigo Carina Y como trina Y como trina el arpa Y amarga el pibe Así se toca, hombre Canto Alvarado Por ingenio El Mermendes Pacheco Wagner Guamán Toda la batería chedera De Guadal De Oyun De Cajatango Uy, ay, ay Salud, salud Salud, salud Arriba, arriba Venga la alegría Vaya Nos tomamos Dos cervecitas Compadre Roberto Balvin Con nuestra tierra Guavicayo Dos cervecitas Dos cervecitas Sincronización De Cajatango De Cajatango De Cajatango Peña